Estamos ya en un sitio con Pablo Russo, quien es titular de Fixiar, empresa que se dedica a solucionarnos parte de la vida. Le voy a prender humo, la realidad es que se dedica a solucionar aquellos problemas que tenemos en materia de ciberseguridad. Pablo, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Cómo estás Pablo? ¿Cuándo te vas a armar la empresa que nos solucione todos los problemas de la vida? Es que en realidad yo creo que, no sé si soluciono los problemas de la vida, creo que corro detrás de los problemas de la gente que es muy distinto a solucionarlos. Bueno, de algunos problemas aparte, sobre todo. Sí, sí, sí. Yo creo que un poco lo que más sirve es el tema de la capacitación, que es un poco lo que vamos a estar hablando hoy, porque el tema no es correr detrás del problema, sino rever, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo creo que viene más por ese lado. Por eso hoy por ahí lo que quería tocar un poco, ya venimos charlando mucho de qué te puede pasar si es esto, qué es un phishing, qué es un ransomware. Lo que yo quería contar hoy era cómo hacemos para ver y para identificar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está bueno saber primero y conocer al enemigo, en todo caso, o al problema, para no hablar en términos tan de guerra como se suele usar. Así que, bueno, no sé por dónde querés empezar. Yo te proponía, fuera de micrófono, quizás hacer un juego donde volvamos con las definiciones básicas para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de phishing. Exacto, phishing, bueno, phishing es una de las técnicas en la cual es una pesca, lo que se hace es básicamente enviar material a la víctima, un correo, SMS, un WhatsApp, con un mensaje engañoso para generar que la otra persona haga algo. Por ejemplo, te mando un mensaje con un link diciéndote que soy Facebook y que quiero que cambies tu password. Yo qué hago ahí, vos cuando le haces clic para cambiar tu password, es mentira. Estás realizando el cambio en una plataforma mía. Yo lo que hago es robar tu password real. Claro. Porque te pregunto primero cuál es tu password. Eso es un poco la técnica global de phishing, ¿no? Y eso mutó a WhatsApp, mutó a mensaje de texto, mutó a teléfono. Claro. El cuento del tío por teléfono es una forma de phishing, es un bishing. ¿Qué pasa con todo esto? Uno lo escucha y lo escucha y lo escucha, que lo contamos, pero visualmente vos te darías cuenta cuando es un... ¿Sabés qué mirar? No, no, tenés que estar con la guardia siempre alta. Creo que la clave es esa, ¿no? Exactamente. Mira, salió un artículo de la empresa Fortinet, es una empresa líder en ciberseguridad, ya que en lo que va del año van 240 millones de ataques informáticos en Argentina. ¿En Argentina 240 millones? 240 millones de ataques. En materia de phishing... Cada minuto, digamos. En materia de phishing, el año pasado creció un 640%. ¡Qué barba! Estamos hablando de una cosa... Sí, sí, descomunal. Muy guasa. Descomunal. Uno se entera cuando ves la cosa PAMI, la cosa FIP, pero no es eso solo, ¿no? Si uno pregunta alrededor de un pariente, un amigo, te vas a encontrar que yo creo que uno de cada cinco le pasó algo en la última semana. Eso, digo, operativamente, porque no creo que haya 200 millones de hackers, por ejemplo. Hay máquinas que así como disparan, no sé, unas promociones, te disparan también, no sé, estos anzuelos para que caigas y después sí llegan al humano que en todo caso avanza con el proceso en función del que cae y que no cae, porque no me imagino una persona mandando un mail uno por uno, no llegas a ese número. No, no, lo que pasa es que es un poco lo que habíamos hablado hace un par de programas. Hoy tenés red de botnets o podés alquilar una red de computadoras, como quien alquilaba antes una película. Claro. En cualquier lado. Sí, en Blockbuster. Exacto. No más no más. Pero vos podés contratar una serie de máquinas, decirle, bueno, o una máquina y decirle, envíame este correo engañoso, este phishing, a esta base de datos. También hablamos en otras. De robo de base de datos. Yo te decía, es más importante eso. O sea, un atacante valora más una base de datos de 500.000 contactos que robarte 500.000 pesos. Sí, 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 totalmente. Entonces, ahí sí, si nos pasan una de las pantallas. A ver qué trajiste. Que traje para que veamos. Vamos a poder ver, por ejemplo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ah, está allá, mirá. Y yo de acá no veo. Pero uno de los ejemplos que trajimos es, por ejemplo, cómo identificar en un correo electrónico cuándo podría o no ser un phishing. Ya desde el vamos, si a vos te llega un ataque de Facebook, ahí está, gracias. Si a vos te llega un ataque de Facebook, o en este caso dice de DHL, fíjate que el dominio, que es lo que está atrás del arroba, nuestra cuenta de correo, se conforma de el usuario, arroba el dominio. Sería Pablo Galeano, arroba Ecomedios, por ejemplo. En este caso, es un mail de DHL que te está pidiendo algo. Vos fíjate de quién viene el correo. Arroba Upens. No es arroba DHL. Punto número uno. Punto número dos. Te habla de la falsa urgencia. Siempre apelan a esto de que ya, ahora, necesito que la vayas, porque si no te pasa algo, no te deja pensar. Otra, querido cliente, es un saludo genérico. Yo te pido un cambio de contraseña o algo a vos como cliente. Sé tu nombre. Sí, sí, medianamente. Un usuario, lo que sea. Y después, bueno, intento de convencer al receptor de que abras un archivo. En este caso te dice que te pasa tal cosa y que quiere que hagas clic en un archivo. Otro de los casos que tenés que ver, cuando vos te llega un correo, tenemos otra muestra más por ahí, que tiene que ver con phishing, que en este caso quieren que vos descargues algo. Sí. Para que se te infecte la máquina con un malware. Claro. Hay otro de los ejemplos que traje, que lo que trae es un link, el que hablábamos de antes. ¿Es este que estamos viendo ahora en pantalla? Ese que estamos viendo ahí, mirá. En este caso, lo mismo, mail, arroba, lo que sea, responder a lo que sea, no es una cuenta real. Sí. Y fíjate que lo que intenta hacer, se le emita a completar manualmente el formulario de renovación de sus servicios. Y te pasa un link. Sí. Ahí es donde... Ahí está el engaño. Claro. Ese link, por lo general, si vas a pasar el mouse por encima, vas a ver a qué dirección va. Y te va a pasar eso, que dice que va a HCGI barra BIM. Esos son botnets o son equipos en el exterior contratados para cualquier tipo de engaño. Entonces, repaso general. Cuánta de correo del remite. Primero, si te viene un correo que ya te está pidiendo algo urgente... Sí. Ahí sospecha. Ya sospecha. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Si es del banco, por ejemplo, la solución es decir, levantar el teléfono. Che, ¿me mandaste un mes, sí o no? Sí, quizás. Bueno, listo. Y ahí... Otra, si el banco te pide que haga solo por un correo, yo no lo hago desde el correo. No le hago clic al cambio de contaseña. Ok, ¿querés que cambie la contaseña? Me voy yo a la página del banco. Dejón banking, claro. No le hago clic al enlace. Pero un poco repasando todo es, si te pide algo que es urgente, desconfía. Sí. Fíjate, el remitente, que sepa quién sos, el link. Sí. Y si te pide que descargues un archivo, tenés sitios como, por ejemplo, como la página de VirusTotal, hay una página que se ponés en Google, se llama VirusTotal, que vos por descargar un archivo no te pasa nada. El tema es si lo ejecutás. Entonces, bajalo, no lo ejecutes y subilo a la página de VirusTotal, que esa página te va a informar si el archivo contiene malware o no. Y es un segundo. Ah, mirá vos, yo pensé que por el solo hecho de bajarlo ya estabas mandándote una macana. No, hay que ejecutarlo. Simplemente cuando vos, si te mandan un phishing con un malware, vos con descargues solamente lo bajás de la nube al correo a tu computadora. Claro. Lo que pasa es que usualmente suelen utilizar engañas como, por ejemplo, Pablo, acá te envío el comprobante de la transferencia por dos millones que me pediste. Porque vos decís, wow, dos millones, yo no pedí que me transfieran nada. A ver. Lo bajás el comprobante y ¿qué vas a hacer? A ver, y a ver qué hay. Perdiste. Y ahí fuiste, claro. Pero ya ahí tenés que desconfiar. Dos palos de los que yo no pedí, bajalo, agarrá la página de VirusTotal, subilo, verificá que no tengo un malware y ahí después. Claro, en todo caso, después abrís. Exactamente. Son factores, agregar factores de seguridad que si bien no son el típico doble factor que te puede pedir, no sé, como vos nos contabas la vez pasada, el caso de WhatsApp para instalarte la clave o la clave misma del teléfono, son factores que uno le puede ir agregando desde su propio conocimiento en función de ir conociendo factores de seguridad entonces que podés agregar desde tu casa. Exactamente, ahí estamos pasando también otro de los casos de phishing donde lo mismo, fíjate que comercial arroba cualquier cosa, ¿no? A la espera de un pago, te mandan todo un verso y te piden que lo deposites en una dirección de monedero de Bitcoin, ya está raro, ya está raro. Sí, sí, sí. Y olvidémonos de los mails, vayamos para los WhatsApp, esto hoy pasa a un WhatsApp. Claro. Ya como el mail ya la gente medio le desconfía más, te manda un WhatsApp, me contacto de Edesur para indicarte que tu corte programado o tu factura no fue abonada, por favor, hace clic en el enlace para pagarla o averiguar la deuda. O a perseguimiento de que dentro de la cuantidad se te corta la deuda. Totalmente, sí, sí, sí. Clic. Automáticamente, casi automáticamente. Claro, al estar al alcance de la mano, el celular, querés apurarte, ganar el tiempo. ¿Tenés alguna más, Pablo? No, no, no. Por ahora es todo. Por ahora son las que son. Por ahora es todo. Bueno, buenísimo. En serio, estuvo bueno. Otra vez, digamos, nos has traído algunas herramientas, en este caso las que tienen que ver más con el cuidado que uno mismo debe tener a la hora de enfrentarse con estas posibles estafas. No digo que todas estafas, pero por lo menos estar con la guardia alta. Es que en realidad toda la finalidad del phishing siempre tiene que ver o con una estafa, o con un robo de datos, o con un robo de identidad. Son los tres casos comunes del phishing. O te mando un phishing para robarte tu identidad, te pido tu documento, te pido algo, o te mando un phishing bancario, o una estafa, como te dije antes, en el caso de te corto la luz si no me pagas algo. Claro, sí, porque el daño puede ser a uno mismo, al que cae en la trampa, o simplemente lo único que te hacen es te roban tu identidad, como contabas vos la vez pasada con el tema del WhatsApp, para ir y pedirle a todos tus contactos en nombre tuyo algo. Puedo generar plata, bueno, lo que sea, pero también robo de base de datos, en fin. Pablo, gracias por haber estado con nosotros. No, por favor. Nosotros seguimos con tendencias, estuvo Pablo Ruso con nosotros, de fixiar soluciones en ciberseguridad. En un rato volvemos.